... Hoy venimos a conocer a alguien que sin duda alguna es un icono del obviedismo. ¿Qué tal Diego? Hola, muy buenas, muy bien. Lo primero ante todo, darte las gracias por estar aquí con nosotros, que teníamos muchas ganas. Sin duda eres un protagonista indispensable. Y lo primero que te voy a preguntar es, ¿quién es Diego Cerbero? Bueno, muchas gracias por la presentación. Así da gusto venir a cualquier lado. Pues Diego Cerbero es una persona totalmente normal, que nace en Oviedo hace 33 años. Y que, pues como todo el mundo, pues va al colegio, va al colegio aquí en Oviedo y empieza a dar sus primeras patadas en fútbol sala como todo el mundo. Y pues un día te llaman para hacer una prueba en el Oviedo y entras en el Oviedo. Y vas pasando etapas y vas creciendo y vas viendo cada vez más cerca la oportunidad de jugar en el Oviedo. Y al final, pues se consigue ese sueño. A la vez yo sigo estudiando como la gran mayoría de mis amigos. Y bueno, pues sigo teniendo el mismo entorno que siempre tuve. Y bueno, pues fui una persona, o soy una persona muy conocida, es lo único que me diferencia de los demás. Pero vamos, todo lo demás es totalmente normal. Soy un tío que le gusta hacer lo mismo que a todo el mundo, que soy muy activo, que le gusta estar por ahí siempre y tener muchas ocupaciones. Y bueno, pues que también tiene su futuro fuera del fútbol, pues por los estudios y por las cosas que tengo alrededor mío. Mérito tiene, ¿eh? La carrera que estudias de trabajo. Bueno, como siempre digo, pues sí que tiene parte de mérito, pero por supuesto también es la educación que me dieron mis padres y mis hermanos, que siempre estuvieron ahí al pie del camión. También los compañeros de clase, los profesores y todo a la Universidad de Oviedo que hizo posible que yo compatibilizara las dos cosas. Y claro, pues tiene mérito, pero bueno, pero la vida es, lo bonito de la vida es eso, ¿no? Ir consiguiendo cosas, ir marcándote etapa, objetivos y cumpliéndolos. Y bueno, pues ahora el objetivo es intentar seguir jugando al fútbol y luego pues vivir de la medicina. Como todos sabemos ya, porque no hace falta que yo datos nuevos, y como acabas de decir tú, tú eres de Oviedo desde que naciste, eres del Real Oviedo de siempre, que siente alguien que es aficionado, supongo que antes de jugador, cuando sube al primer equipo, además en las circunstancias en las que tú subiste. Bueno, yo creo que es lo máximo que puede aspirar alguien, ¿no? Además yo creo que cogí una etapa muy buena, yo cuando entré en Oviedo estaba en primera y bueno, todo el mundo respiraba obviedismo. Siempre también digo que tuve entrenadores que pueden ser mejores o peores, pero todo el mundo me respiraba obviedismo por los cuatro costados y era lo que transmitía, ¿no? Siempre me acordaré de aquel equipo de infantiles, que no éramos los mejores, pero que teníamos un carácter y un obviedismo brutal y fuimos capaces de ganar el campeonato de Asturias y quedar terceros de España, que eso creo que es un hito histórico. Luego volver a ganar en cadetes otra vez la liga dos años seguidos, bueno, pues era increíble. Y la gente, todavía ahora vamos a tener una cena veinte años después para volver a vernos y bueno, el que menos obviedista es, es tan obviedista como yo, o sea, porque todo el mundo vivió eso. Entonces, bueno, pues conseguir llegar al primer equipo, pues de aquel equipo llegamos Paul, Jandro y yo y bueno, pues es un poquitín el sueño de todos, que al final todos no pueden llegar, pero sí que fue el sueño de todos, ¿no? Y cuando Manolo nos reúne ahí atrás, Manolo Fuente y señala con el dedo, da la vuelta y dice que si queréis ver el estadio lleno llevándose en volandas a la segunda B, pues quedaros aquí, pues es lo máximo que te pueden decir a un canterano, a un chico de Oviedo y un chico que siempre había soñado con jugar en el primer equipo y sabía que eso, que lo normal es que fuera solo un sueño y no se consiguiera y mira, pues al final se consiguió, yo creo que no hay palabras para describir eso, ¿no? Bueno, cada uno sabe dónde está, sabe dónde están sus límites, qué quiere en la vida y yo lo tenía muy claro, ¿no? Que era jugar el primer equipo de Oviedo y cuando a veces charlo con mi entorno, yo digo que no creo que haya sentido más Iniesta al meter el gol que yo al meter el gol al Cádiz. Al final cada uno sabe a lo que puede llegar, sabe cuáles son sus sueños y bueno, pues yo, ese era el mío y yo lo conseguí. Hace unos meses entrevisté a Kili, que jugó contigo y recordábamos esos momentos cuando subisteis, cuando el Oviedo estaba fatal, iba a desaparecer, muchos dudaban de quedarse y él siempre nos recalcó muchas veces en la entrevista que tú eras muy pesado, que les llamabas y les decías, quédate, quédate, que esto tenemos que seguirlo para adelante. Que fue uno de los artífices de que muchos de los que formamos parte de esa plantilla se quedasen. Era muy pesado, o sea, todas las mañanas tienes que quedarte porque mira, porque es el Oviedo, porque nos lo vio todo desde pequeño, se llamaba a uno, llamaba a otro. Fue uno de los artífices de que muchos de los que formamos parte de esa plantilla decidísemos quedarnos si teníamos alguna duda. Sí, sí, bueno, lo primero, Kili metió el primer gol de la historia del Oviedo en tercera. Gracias a quedarse en el club, pues fue capaz de conseguir un hito que se recordará siempre en la historia. Sí, yo veía que el Oviedo estaba pasando apuros y yo, pues bueno, he sentido con capacidad de convicción y me acuerdo de dar mucho la vara. No conseguí que se quedase en todos, pero sí que una gran mayoría se quedó. Y bueno, pues el 2003 fue un año difícil, pero fue un año muy bonito porque era todo positivo. O sea, no había nada negativo. Que éramos 10 entrenando, pero 10 con alegría. O sea, que no había agua, daba igual, que llegaba si no había luz, daba igual, que alegría. Y solo ver cosas positivas y ver a la gente que te ponía un generador, que te pintaba, que te traía el agua. Yo creo que eso es algo que todos los que estuvimos en aquel año lo recordaremos. Y ya te digo, no son mejores, como mucho iguales, los recuerdos del Oviedo en segunda al Oviedo en tercera, lo que viví yo desde... Que yo más intenso, claro. Porque era mucho más intenso, era más acuciante el si seguías compitiendo o no, el empezar con menos 6 puntos. Una serie de circunstancias que probablemente nunca más se volverá a dar. Y que yo, como digo yo, nosotros lo vivimos y nosotros tenemos esos recuerdos. Y ya te digo, cada vez que veo al Kili, que siempre anda por ahí engolado, pues siempre charlamos y siempre nos miramos y sabemos que aquello lo vivimos juntos y que será parte de la historia. Es muy importante en la historia del Oviedo, por lo menos para mí, por eso suelo sacar este tema. Y yo me quedo de ti, de esa época, después del partido del Arteiso, bueno, sacaron, a pesar de haber perdido, sacaron en volandos y tal, tú llorando, haciendo unas declaraciones y dijiste, bueno, más o menos, yo hasta que no vea el Oviedo en segunda B o me muero, de aquí no me marcho. En ese momento, dime una palabra que describa lo que sentías. Difícil. Difícil, pero bueno, en ese momento sentía decepción. Decepción porque habíamos empezado difícil con menos 6 puntos, lo habíamos reconducido, estaba el ACF que tenía mejor equipo que nosotros, junto con la afición conseguimos adelantar, nos ponemos primeros, conseguimos pasar una eliminatoria difícil contra un muy buen equipo el Ávila y luego cuando yo creo que ya más fácil lo teníamos, no lo conseguimos. Entonces, era decepción, decisión de ver a toda la gente aquí entregada, que entre comillas lo dábamos por hecho, que veníamos con 1-0 de allí y que lo normal era haberlo remontado, pero el fútbol a veces te dice que hasta que no pita el árbitro el final, que el partido duraba 90 minutos, que no se juega ni antes ni después y bueno, igual lo jugamos antes demasiado pronto y pensamos que lo íbamos a hacer y no lo conseguimos. Entonces, era un poco de decepción de habernos esforzado muchísimo y no haberlo conseguido. Entonces, de ahí mis palabras, porque mi padre y mi madre para mí son lo más importante en mi vida y por eso hago esa promesa, porque creo que era el sueño y era para lo que estaba aquí. Entonces, por eso también matizo, digo si me dejan, porque no voy a prometer algo que igual no te dejan, pero sí que me dejan y sí que lo consigo y yo puedo decir que lo que prometo lo hago. Era una promesa que creo que se podía cumplir y orgulloso estoy. Y esas palabras cada vez que las veo con el polo allí llorando, pues sí que me emocionan y muy orgulloso, ¿no? Tenía 20 años de aquellas, 19 y pasaron ya 15 años y estoy recordando. Después de todo esto, seguiste jugando, pero hubo un momento en el que no sé si no te dejaron o no bajo las condiciones que tú querías y te tuviste que ir. Sí, bueno, hubo varios momentos. Unos no me dejaron, otros no me quisieron en las condiciones que yo quería. Bueno, pues que hubo tres veces que yo salí del Oviedo, ¿no? Entonces, bueno, no pasa nada, ¿no? Es fútbol, cada uno lo entiende de una manera o lo cree como ellos, como el que manda, pues el que dirige es el que tiene la decisión y, bueno, pues no se me cayeron los anillos ni mucho menos en salir, en pegarme igual a algún batacazo, en levantarme y seguir peleando y, bueno, y descubrir también otras cosas, porque yo en el Lealta estuve, francamente, muy, muy bien, unos recuerdos buenísimos que me hizo hacer una buena segunda vuelta para volver. En Logroño descubrí lo que era salir de casa con 25, 26 años, después de ser, pues igual, el niño mimado aquí en casa, que lo tenía todo, salir y ver que hay más vida después de Oviedo y que no es lo mismo estar solo que estar rodeado de tu gente. Aprendí muchísimo, conocí una comunidad nueva, una ciudad nueva, me formé un poco más como persona y di ese salto en segunda vez que también me dio la posibilidad otra vez de volver y de, pues, volver a conseguir un ascenso y a debutar en segunda. Así que ya te digo, no pasa nada, lo malo es, o lo malo hubiera sido que cuando yo hubiera salido de Oviedo me hubiera derrumbado y se hubiera acabado, ¿no? Y ahí hubiera sido el error, ¿no? Hay que seguir luchando y si se equivocaron contigo, pues, darle la vuelta a la tortilla y si no eres capaz de volver es que igual tenían la... y si, estaban haciendo las cosas bien, ¿no? Entonces, bueno, nada más que eso, al revés. Me hizo crecer muchísimo. La historia fue que ahí en Logroño me querían renovar, pero bueno, ya empezó a haber contactos un poco con el Oviedo, ¿no? Bueno, el Oviedo estaba en una situación difícil, no era la del 2003, pero sí que era una situación crítica porque tenía una serie de dudas importantes, ¿no? Y no se sabía muy, muy bien qué equipo iba a haber, ¿no? Pero bueno, yo ya después de haber conocido el año del 2003, pues vi que, bueno, que yo le veía viabilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues, por medio de los que estaban anteriores, por medio sobre todo de Ángel Martín Baca, iban a salir ya del club y yo les dije que... yo hablé con ellos y les dije que si querían que yo estuviera aquí que lo teníamos que hacer antes de que ellos salieran para dejarlo porque no podía andar esperando más. Entonces, bueno, pues nos ponemos en contacto y llevamos rápido a un acuerdo, ¿no? Yo estaba muy contento, yo tenía, pues, buenas ofertas, algunas eran realmente muy buenas, como aquella del Alavés, que claro, luego ellos son los que suben, nunca se sabe lo que hubiera pasado, ¿no? Pero yo realmente, incluso viendo la Toro pasado, ese mismo año, ¿eh? No me he arrepentido de haber venido porque era lo que yo quería, o sea, yo volver a jugar en el Oviedo, era lo que quería, quería... además tenía la espina de segunda B, de, bueno, intentar hacer algo, yo me veía ya en buenas condiciones de poder reportar y, bueno, se viene aquí y nada, es... Además fue un poco también difícil porque yo firmo como un 17-18 de junio y hasta el día 3 o 4 de julio no se hace oficial y yo no podía decir nada, entonces, bueno, pues yo... Los amigos me preguntaban, bueno, mi familia, evidentemente, sí lo sabía, pero mi familia íntima, mis amigos no sabían nada, entonces, bueno, yo tenía un poco que hacer un poco... Unas ganas de contarlo. Unas ganas de contarlo de la leche, ¿no? Y, bueno, luego ya cuando la gente lo sabe, el recibimiento del Tartiere, pues, es algo que te queda para siempre. Yo cada vez que veo algún recibimiento, alguna despedida, pues, quitando los grandes, 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 los demás, hay a veces que no lo hacen ni presentación, ¿no? Pues aquello fue espectacular y otro de los momentos que me llevo, ¿no? Bueno, yo creo que a ti se te recibe espectacular siempre en el Tartiere. Aunque jugaras los tres últimos minutos, siempre nos venimos arriba todos cuando salía. Sí, hombre, eso era único, ¿no? Tengo las anécdotas de en segunda, que, claro, la gente no me conocía, que me miraba para mí como diciendo, ¿Quién es este, no? Me acuerdo que eso, que miraban ahí, miraban, hablan entre ellos, miraban tu nombre. Bueno, sí, pues, bueno, oye, igual no soy Maradona, pero, bueno, pero al final yo juego con pasión y al final en Oviedo vivimos de la pasión. Sí, la verdad que sí. Y en ese momento, esos momentos difíciles, llega el Grupo Carso. Eso, bueno, nosotros lo vivimos desde fuera como algo grandioso. ¿Vosotros desde dentro? Igual, las noticias que llegaban es que iba a ser difícil salvar esta ampliación antes, antes de empezar. Y luego ya cuando el primer día, no me acuerdo cuánto fue, igual fue 150.000 euros lo que se vendían, una burrara. Pues ahí yo ya es cuando digo, no, no, esto lo salvamos seguro. Y como yo digo, Carso no salvó directamente a Oviedo. La afición salvó a Oviedo y fue la que llamó a Carso y fue la que Carso dijo, si tengo ese patrimonio, voy a ir con ellos, voy a arriesgar yo también y vamos a salvar juntos eso de primera mano. Bueno, lo hicieron y luego sí que ya aportaron mucho como para que estemos muy agradecidos al Grupo Carso de haber entrado aquí y como digo yo también de la afición, de haber sido capaz de llamar a uno de los grupos más importantes del mundo como el Grupo Carso para que se fijaran nosotros y para que a base de todo el cariño que recibieron que fueran capaces de entrar aquí y de seguir apostando, porque el primer año fracasamos y no conseguimos ni entrar en playoff y bueno, podrían haberse asustado y no, no, así siguieron y siguen apostando. Y yo tengo mucha fe en ellos y mucha fe en que podamos conseguir algo grande. Yo tengo, bueno, de esos años a lo mejor también es porque es lo más reciente, lo que más tengo, pero tengo recuerdos muy bonitos, tengo una imagen muy bonita de vosotros como plantilla y he visto un vídeo millones de veces ya acercándonos al momento de gloria que tuvimos antes del ascenso. Una cena que tuvisteis en el hotel justo el día de concentración, creo que fue, antes del partido aquí en casa, cuando llegaron los mexicanos, hay unas imágenes vuestras allí recibiéndolos y yo he visto mil veces esas imágenes porque se me pone un nudo en el estómago. Eres una plantilla, bajo mi punto de vista, muy humilde, muy a la expectativa, casi como que ni os creíais todo lo que estaba pasando y que al día siguiente os jugabais subir a segunda. ¿Eso era así? ¿Erais así? Sí y no, o sea, yo creo que la gente era humilde porque, lo primero, gente que gana Copas del Rey, gente que juega semifinales de Champions y que quiera venir a la vida segunda vez porque es humilde, si no es imposible, pero sí nos lo creíamos, o sea, sí estábamos convencidos de que podíamos conseguirlo. Bueno, nosotros éramos además una plantilla corta, fuimos 16 solo hasta enero, luego fuimos 20, éramos una plantilla corta que teníamos muy buena convivencia, también la afición enganchó desde el principio y eso hace que las cosas vayan rodadas y sí, sí, yo creo que ahí todo el mundo trabajaba como el que más, todo el mundo iba sabiendo su rol, pero estábamos convencidos de que nosotros podíamos subir. En ningún momento pensamos, bueno, o nos asustamos, ¿y si ahora subimos? No, 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 al revés. Yo creo que estábamos convencidos, que teníamos la presión de que teníamos que subir, pero que sabíamos llevarla porque había gente que tenía muchos partidos encima de primera y de segunda división, entonces, bueno, pues esos dos condicionantes se tenían. También es cierto que cuando ves a Carlos Slim, pues a todo el mundo por lo menos le llama la atención, o te quedas un poco anonadado viéndolo, que viene gente tan importante de México a verte y yo tengo el detalle de esa cena de que entraron a saludarnos y se fueron a que, esperaron a que acabásemos de cenar, entonces para mí eso me parece lo primero, un gesto de educación que difícilmente es encontrable en gente de ese nivel y poder adquisitivo, pues sí lo tuvo y a mí me quedó grabado para siempre, ¿no? Y esperaron media hora que acabásemos, vinieron y bueno, que estén charlando contigo, que te traten tan cercanamente, pues bueno, creo que eso es un momento clave también, igual incluso en lo que es el obidismo, ¿no? Que él venga aquí a decirnos eso, la gente le llama también la atención, dice, ostras, cuidado, que no es que lo compre y tenga un equipo como si no, 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 es que también, también viene aquí a aportar su granito de arena, entonces ya te digo, para mí una mezcla de equipo humilde, trabajador, pero también que creía en lo que hacía y que estaba convencido de que iba a conseguir el objetivo. Ese partido lo vi con mi padre detrás de la portería justo y yo tu gol no lo vi, no lo vi. Ya dos minutos antes de que empezara, mi padre ya empezó a agarrarme, va a ser gol, va a ser... Bueno, yo no sé ni cómo fue, nos vinimos todos arriba, pero meter el gol, o sea, es que, bueno, es que te lo estoy contando, me estoy poniendo nervioso, no sé ni cómo preguntártelo, cuéntame tú ese momento. Bueno, yo también tengo pocos recuerdos, o sea, son todos recuerdos de felicidad, pero no me acuerdo perfectamente cómo hice una cosa o cómo hice otra, no, yo me acuerdo que ya, sinceramente, tenía ganas de salir, yo miraba el resultado y decía, joder, sácame ya, sácame ya, sácame ya, minuto 70, 71 y se te va haciendo largo, porque, sinceramente, yo, con el resultado como vivamos, yo siempre voy calculando mi cabeza y calculaba que saliera en el 60 o en el 65 y veo que tarda, tarda y, bueno, pues un poco nervioso ya e intentando regular el calentamiento para no pasarme de revoluciones ni quedarme corto. Entonces, cuando me llama, pues he hecho el sprint porque quiero intentar tener el mayor número de minutos posibles y es cierto que el primer balón que toco lo pierdo, ¿no? Y tengo que echarme una carrera de 40 metros para recuperarlo, ¿no? Pues para mí es muy importante siempre el primer balón, pero bueno, como ese día todo era positivo y me llevaba tanto, tanto tiempo preparando para ese momento que era imposible que porque una cosa saliera mal me fuera a cambiar mi planteamiento. Entonces, claro, si siempre tuviera esa capacidad de concentración y positivismo, bueno, sería toda la leche, pero es imposible porque llevaba mucho tiempo preparándome para ese momento. Entonces, nada, yo sigo positivo, sé que tengo 14 minutos más el descuento, que pueden ser 3, 17 minutos para conseguir meter un gol o que metamos un gol, ¿no? Y luego, nada, ya cuando, mismamente cuando Nacho López Díaz va conduciendo yo ya estoy pensando en el área, 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 gol. Y luego cuando abren la banda y la coge Borjita y ve el centro, yo veo que viene a mí. O sea, en cuanto sale veo y yo en cuanto remato veo que es gol. O sea, si me hubieran parado ese remate, me hubiera jorobado bastante, ¿no? Sí, lo viste claro. Porque yo, generalmente, cuando tú tiras una ocasión, sabes cuándo la metes o no y muy pocas veces tú crees que algo no va a ser gol y, o sea, va a ser gol y no lo es. Es el típico paradón que te hacen. Entonces, en ese momento yo creo que es gol y luego ya, sinceramente, no me acuerdo, ¿no? Tengo la anécdota de que cuando llego al vestuario pregunto quién me dio el pase de gol. O sea, no me acuerdo quién me dio el pase de gol. Muchos años para conseguir un sueño. Yo tenía probablemente entre amigos íntimos y familiares, se puede decir, y alguno dirá, bueno, te pasas. Igual tenía 50 personas en la grada. Muchos, casi todos, ¿no? Son del Oviedo cerrados. Son muchos, muchas cosas juntas. O sea, son demasiados momentos y yo ahora lo digo, yo estoy, yo metí ese gol al Cádiz que evidentemente lo metió todo el equipo, pero es algo que es increíble. O sea, va a quedar para siempre, para la historia y, bueno, pues después de un año muy difícil para mí de jugar muy poco, porque jugué solo 563 minutos creo que es, es difícil poder llegar a ese momento, pero hubo mucha gente alrededor mío que me ayudó muchísimo, siempre lo digo. Nacho, muchas horas he hecho conmigo, toda mi familia, mis amigos, todo el equipo siempre me animaba y me motivaba. Pues bueno, yo creo que fue recíproco, ¿no? Cuando la gente me dice, ¿cómo animabas, cómo motivabas? Ya, es que ellos también en los momentos difíciles el equipo también me motivaba. Entonces, pues el poder meter ese gol, no sé si es una recompensa al creer, al trabajo y, bueno, y al obviedismo de tantos años y nunca me quiero olvidar ni de mis entrenadores ni de mis compañeros, desde Alevines hasta el Oviedo B, que otros, algunos igual merecían más que yo ese sueño, pero bueno, o por malas decisiones o porque a alguien se le ocurrió o por simplemente la suerte, pues me tocó a mí no a ellos, pero saben que siempre que les veo les digo que ese gol parte, y de culpa la tienen. Faltaba una semana hasta el siguiente partido donde ya nos la jugábamos del todo. Esa semana unos nervios increíbles y veníais a entrenar motivados y ya está. Sí, yo creo que el transcurso del partido nos hizo que nos lo creiéramos muchísimo. No me digas, pero el Cádiz nos tuvo con el remate de Servando al palo, nos tuvo muertos, nos tuvo a meter el 0-2 y que se acabara la eliminatoria, nos dejaron vivos, echaron un paso atrás y nos dieron la vida. O sea, nosotros entramos en el vestuario y dijimos, estos los ganamos fijo. Hoy nos tuvimos bien y empatamos, si estamos medianamente bien, ganamos. Era nuestra lectura y nuestro pensamiento. Entonces, ya desde el primer momento de vamos a por ellos, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar, y te lo acabas creyendo y la semana fue tranquila, fue totalmente normal y ya te digo, el convencimiento total de que íbamos a ganar en Cádiz. No hubo ningún momento de duda, igual que si hubo duda en el vestuario, en el descanso, cuando entramos al Tartiere, a partir del gol mío, yo creo que a partir de ahí es más. Incluso el equipo ya decía, si dura un poco más ganamos este partido, si dura un poco más resolvemos la eliminatoria. Es decir, cambió todo, cambió la historia. Por eso era un partido tan igualado, el Cádiz nos tuvo para ganar, pero el poste, yo como siempre digo, de que entre a que salga, una vez que pega en el poste, es lo que dicen, el aliento de la afición lo ha hecho fuera porque pudieron ganarnos y al dejarnos vivos yo creo que sí que es como que ellos se vinieron abajo y nosotros para arriba y nosotros estábamos convencidos totalmente durante la semana. La ciudad también lo estaba, tú caminabas y el comentario general era, bueno, está hecho. Sí, es que también eso influye, o sea, cuando la corriente, tanto prensa como, bueno, todos los medios de comunicación como la afición, la corriente es positiva, es que te lo acabas creyendo. Cuando llegan y te dicen que vamos a conseguirlo, vamos a conseguirlo, remontada, es que te lo acabas creyendo y la gente te insuflaba ese aire cuando ibas a tomar algo, cuando estabas paseando, cuando estabas entrenando, cuando leías la prensa, cuando escuchabas y al final nosotros estábamos convencidísimos y cuando estás muy, muy, muy convencido y no tienes ningún tipo de duda, pues es más fácil conseguirlo. Con esa fuerza. Y el partido de Cádiz lo viviste desde el banquillo, me imagino que horrible. Sí, se pasa mal, pero para que veas nosotros, nosotros llegamos al descanso 0-0, pero nosotros estábamos tranquilos, nosotros ahí vemos que nuestro momento iba a llegar, nosotros nos sorprendimos mucho de que ellos sacaran dos puntas, nuestra lectura era o nos meten o lo van a pasar mal, porque qué van a hacer luego, no tienen plan B. Bueno, era un poquitín nuestra lectura y llegamos al descanso 0-0 sin pasar ningún apuro y para nosotros ese era nuestro partido, estar tranquilos, llegar vivos y bueno, nosotros teníamos también, luego no hizo falta, pero teníamos dinamita también en el banquillo y bueno, pues primera parte entre comillas tranquilo y luego ya, bueno, solo poder salir a calentar y ya empiezas a vivir más el partido y bueno, pues el gol de David se te llena todo, ¿no? Y yo es cuando digo, lo conseguimos y claro, dices, lo conseguimos, pero era minuto 53 y todavía quedaba, o 57, todavía quedaba muchísimo por conseguir y bueno, pues empiezo a ponerme nervioso, pero cuando hace el tercer cambio y ya voy para el banquillo, ahí lo paso muy mal, ¿no? Todo el rato, de hecho, a Nacho le cojo el reloj y digo, déjame el reloj, digo que no puedo aguantar más, igual miraba cada 20 segundos miraba el reloj, pues también es cierto que no sé por qué me puse tan nervioso, porque si nos marcaban un gol empatábamos, tampoco estaba perdido, pero yo quería ya conseguirlo ya, eran muchos años para conseguir algo y el tiempo no pasaba, ¿no? Cierto es que así es el fútbol, no pasamos a puros, pero en el banquillo lo pasabas mal igual, ¿no? Incluso tuvimos para meter el 0-2, pero yo creo que estaba destinado que David Fernández y Diego Cerbero, que eran íntimos amigos y compañeros de habitación, pues tenían que meter ellos los dos con la cabeza, luego el gol de las 10 y bueno, pues así fue y yo recuerdo el partido, sobre todo ya tengo últimos minutos, muy, 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 muy nervioso. Pita el árbitro y nos volvemos locos todos, vosotros me imagino que también, bueno, estáis allí, el viaje, llegar aquí, la masa de gente, bueno, cuando llegabais aquí, el avión que no podía aterrizar, ¿todos esos momentos? Sí, bueno, pues momentos que ya había vivido y la verdad que muy bien, muy bien, muy bien. Que todos esos momentos, pues muy bonitos, ¿no? Tampoco hay, yo voy a ser hipócrita, ¿no? Parecidos o iguales a los de Mallorca, ¿vale? O sea, al final el Oviedo yo creo que no entiende de categorías, se entiende de pasión, ¿no? De victoria, sí. Y bueno, pues muy contento de, ya te digo, de haber vivido esos momentos, luego pasa que el avión no aterriza y yo creo que nos vino mejor, ¿no? Porque llevábamos mucho cansancio acumulado y luego pudimos disfrutar al día siguiente. La verdad que el autobús, el pasar por la calle Rosal en el desván fue muy bonito. Llegar allí con la familia y ver todo el aplacimiento lleno, la cena en el aire, todos juntos con nuestros seres queridos, bueno, pues ese momento, por ejemplo, sí que no lo habíamos tenido y sí que fue muy bonito que estuvimos ahí toda la familia disfrutando, ¿no? Sí que fue, la celebración sí que son de las que, bueno, evidentemente me lo voy a acordar toda mi vida, pero sí que son de los momentos marcados de mi vida porque fueron compartidos con los míos, el grupo, bueno, es que al final el grupo era muy bueno, también cuando se sube es más fácil que sea el grupo bueno y ya te digo que momentos de felicidad absoluta. Esa plantilla era una piña total, empezó la siguiente temporada, si os veía así, todo muy bien, todo muy bien y hay un problema con EGEA, que realmente los aficionados no sabemos lo que pasó, de repente a ti te vemos leyendo un comunicado, un poco sorprendente, tú dijiste que para vosotros también era sorpresa, que no os lo esperabais, ¿realmente fue sorpresa o todo venía de largo por algún motivo? Bueno, sí que fue sorpresa y fue un momento duro para nosotros, pero el problema es que nosotros no tomamos ningún tipo de decisión, entonces vale, no es lo mismo hacer las lecturas desde fuera que desde dentro y bueno, como en su día no se habló, no voy a comentar más que aquello que pasó, es que así es el fútbol, algún día, si me apetece, pues sí que lo contaré, yo lo tengo clarísimo, 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 pero bueno, no creo que ni que sea el momento, ni que sea porque está muy reciente y bueno, al final hay un cuerpo técnico, hay unos dirigentes y hay unos jugadores, cada uno expuso su versión, que puede ser que fueran contradictorias, pero bueno, la verdad existe, pero bueno, ya te digo que no... Bueno, que no me lo ibas a contar, me lo suponía. Bueno, hubo un momento que igual dije, no, 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 porque igual es un poco personal y está muy reciente y tampoco creo que haya que darle vueltas a algo y tampoco tengo yo ganas de... Pero tú no crees, más que como futbolista que estaba en ese momento en el club, como aficionado del Oviedo, que a lo mejor no contarnos las palabras, lo que cada uno nos puso y quién tuvo la culpa, pero tú no crees que el Oviedo a los aficionados nos dé una explicación, más que nada por todo lo que pasó después, porque se creó... Ya, ya, la verdad que se creó un clima muy malo, o sea, eso estamos de acuerdo, se creó un clima malo y difícil, igual por falta de información, es que no lo sé, no soy dirigente del club, no sé cómo, sinceramente no sé cómo actuaría y la verdad que no lo sé, no sé si tienen que dar una explicación, si no la tienen que dar, si con la que dieron vale, no lo sé, lo que está claro es que nosotros queríamos meternos en playoff y no lo conseguimos, eso está claro, y que luego el cambio de entrenador no surgió el efecto adecuado, sino al revés, surgió un efecto difícil y los últimos partidos en el Tartiere se hicieron muy difíciles. Fueron muy duros, los últimos partidos. Muy duros para Natal, yo, mi recuerdo, mi último recuerdo del Tartiere, pues es horroroso, ¿no? Si me lo pones en, si me lo pones en cuáles son mis peores momentos, pues no sé, porque sufrí decepciones, pero ese, yo sentí, yo sentí vergüenza, sentí humillación, sentí de todo, o sea, y para encima en mi despedida, pues bueno, es muy difícil, tampoco creo que me lo mereciera. Somos duros como afición. Somos así, yo me incluyo, yo ahora soy un aficionado más, y solo vemos blanco o negro, pero es que lo vemos así, pero entonces para lo bueno, para lo malo. Fueron no sé cuántos mil a Cádiz y quedaron unos cuantos fuera y eso no lo hace nadie. Pues luego aquí somos así, ¿no? Pero es que es así, o sea, el día de que jugamos contra el Sporting Bay y nos ganan y nos humillan, pues hubo que salir ahí de como pudimos, ¿no? Es que somos así, o sea, es el norte, somos del Real Oviedo y somos así. No creo que lo vayamos a cambiar nunca ya. Ese final de temporada se ha seguido viviendo. A ver, yo nunca he jugado al fútbol, no sé lo que es estar ahí abajo, pero desde la grada nosotros, creo que hablo por toda la afición, tenemos la sensación de que esta temporada, por ejemplo, llegamos a asegurar la categoría y nos relajamos, y hacemos el ridículo, ¿por qué pasa eso? ¿Pero qué temporada me hablas? La última, tú ya no jugabas. Nada, yo no puedo hablar de lo que no estoy, o sea, yo, es más, veo menos que tú, porque estuve fuera y los partidos podía haber algunos, otros no, entonces, no sé, pero yo solo te digo una cosa que oigo muchas veces por ahí, ¿vale? Los jugadores no quieren, los jugadores no quieren, es que no lo imagináis. O sea, esa es la mayor mentira del fútbol. Te digo por qué, te digo por qué. El futbolista juega por dos cosas. Una, por mejorar en su trabajo y otra por ganar dinero, no hay más. O sea, el que mejore en el fútbol, mejorar de categoría, seguir pudiendo vivir de lo que tú quieres, que la afición venga y te agasaje, eso es lo que quiere, y luego ganar dinero para poder vivir al nivel que tiene esos años y los que le quedan, que dura muy poco. Vale, nosotros, el año pasado, yo hablo de lo que yo estaba, ¿vale? Si nosotros, nosotros, ejemplo, te voy a hablar, si nosotros conseguimos la permanencia, la gente no nos va a agasajar. Primera cosa que digo que es importante, si nosotros conseguimos la permanencia, no vamos a mejorar en nuestro trabajo, porque el año que viene puede que tengas la oferta del olvido o no, pero no vas a tener el de un equipo mejor, es imposible. Y, económicamente, yo te lo puedo decir, nosotros no teníamos primas por salvación, nosotros solo teníamos primas ni por play-off, solo por subir, porque eran súper ambiciosos. Eso sí, las primas eran increíblemente espectaculares, o sea, pero increíble, increíble. Aparte que, es que está muy claro, vivir un play-off en el Tartiere, pero qué más bonito que es eso. Es eso, aparte que si nosotros hubiéramos sido capaces de jugar un play-off en el Tartiere, hubiéramos igualado con cualquiera, solo con la gente, cómo se iba a poner. Y ya te digo eso, que, económicamente, un salto increíble. Otra cosa que digo mucho, no, es que si suben, los echan. Porque si yo subo con el Real Oviedo y me echan el Oviedo, que pachate, ya sabes que hay que llegar a un acuerdo, encuentro un equipo que me da otros dos años para seguir jugando, ¿entiendes? Y yo me tuve que ir a segunda B porque no me quería nadie, y otros también. Si hubiéramos conseguido eso, seguramente me hubiera querido alguien en el Oviedo. Perdón, en segunda, igual a mí no, pero a muchos de mis compañeros sí. Entonces, yo por eso me hace gracia el año que subimos. El año que subimos, a segunda hay algunos jugadores que no robaron. Todos encontraron equipos de play-off, equipos altísimos, es que es así, ¿entiendes? Sin embargo, vete al año anterior, no hicimos play-off el año tal. Ruina a muchos, hay algunos que no tuvieron ni equipo. Entonces, por eso yo quiero, para mí es el mayor bulo que hay en el mundo del fútbol. Ojo, que no pasa aquí, pasa en muchos sitios también. Bueno, claro, la gente no sabemos lo que pasa dentro y hablamos por ahí. Eso, pero me hace gracia, es más, ya te digo, cuando a veces alguno, algún jugador no juega, joder, cómo no, en el Madrid, oye, porque joder, sí que no juega en el Madrid, ¿qué hace ahí? Es que ganó una Copa Europa y tú, cuando pasen los años, vas a mirar y vas a decir, yo Copa Europa, Copa Europa. ¿Y tú qué conseguiste? Esto, porque al final pasa y lo que queda es lo que hiciste y lo que ganaste. No hay más. Y entonces, consiguiendo un play-off o subiendo con el Real Oviedo, es que es, se recuerda toda la vida. Y aquí, con lo cariñosos que somos y con la entrega que damos, yo te digo que si el equipo no lo consiguió es porque no pudo más. Entonces, que si hicieramos cosas mal, claro que haríamos cosas mal, muchas mal, pero que quería, que hubiera pagado por ello también. O sea, no sé, es que, joder, cómo no vamos a creer. Es increíble. Yo tengo compañeros que ascendieron, tenían contrato, le rescindieron, les dieron todo, fueron a otro equipo y el año siguiente volvieron a subir. Es increíble, o sea, que no es un problema, o sea, para un futbolista no es un problema subir y que te echen. El problema es no subir, no subir, porque aparte, nada, es que tiene contrato, si le van a echar igual. O sea, si tú no consigues un objetivo, si ya ves, ya ves cuántos continuaron, los que querían que continuasen, los que no. Entonces, por eso te digo que, ya te digo, que aparte que jugar un play-off en el Tartier no tiene precio. Yo nunca he creído que es que los jugadores no quieran. Bueno, yo quiero intentar, yo os digo, mi visión, yo creo que hay... Yo lo veo clarísimo, o sea, es, pero como en cualquier ámbito de la vida, o sea, no explicaría querer hacer algo mal para, no tiene ningún sentido. Si lo piensas fríamente y con las tres cosas que te digo de afición y sentirse agasajado, de mejorar en tu trabajo, que al final es tu trabajo el fútbol, y mejorar económicamente, que es para, al final, para lo que vas a estar 15 años no más, yo creo que se entiende bastante bien. Y no entiendo ni una sola... No entiendo algo que me digas tú, mira, este dato sirve para avalar el que no se quiera conseguir algo. No lo veo, no lo veo. Claro, lo que pasa es que desde fuera es muy difícil entender cómo cambian tanto las cosas de repente, da la sensación de que es por un mal ambiente, ya sabes que la gente se empieza a inventar cuando tú no sabes lo que pasa dentro, pues... Bueno, ya, 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 pero el Madrid, el Madrid cuando echa Benítez y está hundido y gana la Copa de Europa. Es que, ¿cómo fue? Bueno, y es que el fútbol no es uno más uno o dos, no, no, que va, en el fútbol hay estado de desánimo, hay momentos, influye la suerte también, que no, pero vamos, querer perder, olvídate. ¿Tú sabes además qué mal se pasa en Oviedo cuando te mete cuatro o no sé quién? Es que yo todavía, en otro lado, que digas tú, fue la brada, por ejemplo, perdías, no pasaba nada, yo voy para mi casa, no me conoce nadie, estoy tranquilísimo, bueno, que me digas uno, va, hoy ni te moviste y tal, bueno, pues oye, pues igual tengo que decirte, bueno, pero aquí te vas a estar toda semana pasándolo mal, pero llegas a pasarlo mal, oye, ¿tú de verdad te crees que te gusta ir con tu familia por ahí? No, es desagradable a veces, entonces, solo por eso ya te digo, imposible. No sé, es que hay tantas cosas que, igual que cuando ganas, más por ahí, igual que es increíble esa sensación, pues, solo por eso también. Mira, otro dato más que no gusta, porque a veces te humillaron, a mí me metieron 1-4 aquí en el Sporting Beto, ¿verdad creéis que yo que, de las mayores humillaciones de mi vida, quería, no, pude hacer más, no pude, no pudimos, y si dura 20 minutos más, nos meten 1-7. Llega un momento en que tú quieres y no puedes y es fútbol, y ¿cómo se pasa? Fatal, fatal, y que alguien pueda pensar eso, no sé, tío, solo con pensarlo ya me pongo a temblar, digo, pero ¿cómo es posible? No sé, tío. Está genial lo que acabas de contestar, porque nunca dio nadie respuesta que yo sepa a esa hipótesis. Bueno, yo es que lo veo, claro, cuando me preguntan por ahí, va, yo debate desde el Oviedo 100.000 en los chiles, es que lo veo, vamos, pero es que lo pondría en el Oviedo y en cualquier lado, o sea, no quieren, no quieren. En cualquier trabajo, realmente. Eso, tío, no sé, no sé, no lo podría. Pues para terminar creo que te voy a hacer una pregunta que me la tienes que contestar, bueno, con sentimiento no hace falta ni que te lo pida, porque lo vas a hacer. ¿Qué es ser capitán del Real Oviedo? ¿Qué implica, qué se siente, qué hace falta? ¿Qué es ser el capitán del Real Oviedo? Bueno, hace falta tener mucho liderazgo, hace falta para mí tener pasión, amar al Oviedo por encima de todas las cosas en el fútbol, conocer nuestra historia, conocer nuestra afición y saber que gente como Tensi, como Toni Cuervo, pues como Billy, portaron ese brazalete y que hay que estar a la altura de gente que estuvo más de 20 años en la casa de una manera u otra. Entonces, demasiada gente está pendiente del Oviedo con sentimiento, porque sí, si el Oviedo un día juega en arena, que jugó en arena un partido oficial, la gente está pendiente. Si la gente juega un día en el Bernabéu, que jugó y jugará, la gente está igual de pendiente, la gente que es del Oviedo de verdad. Y tú representas a esa gente. Esas cosas son las que... Hubo muchos buenos capitanes, has nombrado a unos cuantos, ya he hablado de Tensi alguna vez. Para mí, el último gran capitán, tú. Te agradezco esas palabras, pero para mí, tanto Toni Cuervo, que lo conozco menos, pero cuando me vino alguna vez al requesón y te hice las palabras flipas, como el malogrado Tensi, que para mí era el mayor ejemplo de obidismo, de ser campechano y de los valores que yo quiero en la vida, era él, amigo de la familia de siempre. Fue entrenador, fue amigo, fue compañero, porque fue futbolista también. Yo creo que ese es el ejemplo y ese es lo que tendría que todo el mundo saber. Lo que es una pena que no pueda estar él para transmitir los valores del obidismo, pero yo a su lado, puedo decir, pero él a mí me transmitía con una capacidad brutal y si yo pude transmitir o quise transmitir algo, era de cosas que me había él enseñado. Hace poco nos contó cosas su familia de él, espectaculares, como futbolista, como capitán del Oviedo, como persona. Bueno, yo es un orgullo que me digas eso, pero ya te digo, yo intento fijarme en gente como esa e intentar seguir transmitiendo lo que ellos me transmitieron y lo que yo viví, pues seguir transmitiéndolo, porque yo voy a estar en Oviedo, voy a estar en el Oviedo, voy a estar aquí. Entonces al final voy a palpar y cualquier persona que quiera tomar un café conmigo y que quiera charlar de obidismo, yo encantado de charlar y de escuchar. Bueno, encantados nosotros de haberte tenido. Pues nada. Mil gracias. Gracias a vosotros, un momento muy bonito. Quedamos una vez y hizo buen día, yo creo que se alinearon los astros para tener una charla muy bonita. Muchas gracias.